Hay muchas imágenes y bueno, tenía que exponer en forma cronológica. Me hubiese gustado, por supuesto, poner todo, pero es imposible por una cuestión de espacio, por una cuestión de costos. Pero bueno, traté de elegir lo mejor, no sé si decir lo mejor, lo que más representaba o lo que más representaba ese día para nosotros. Y sí, era desolador ver eso, todo gris, todo gris, por ahí con calor, con viento, era toda una mezcla de lo que es la Patagonia, ¿no? Y ver a los padres tirados o arrodillados ahí en las cenizas, recordando a sus hijos, preguntando, siempre se preguntaron el porqué. Pero bueno, yo creo que es una fatalidad o es el destino de cada uno. Y bueno, yo lo que quise mostrar a toda la gente que no vivía en Madryn y a toda la nueva generación que lo que vivimos nosotros y lo que sufrimos ese día.